En este botoncito. Oigan, ¿han escuchado qué es ubicación espacial? ¿Han escuchado qué es eso? ¿Qué es? No. Ubicación espacial nos quiere decir dónde nos encontramos. Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, entre. Entre quiere decir como en medio. Yo estoy entre la puerta y un mueble. Quiere decir que estoy en medio, estoy en medio de esas dos cosas. Como un ejemplo. Aquí tengo a sus compañeros y yo tengo a Jimena que está entre Sofía y Dariana. Entre quiere decir como que en medio, ¿ok? Adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Mi cámara que llevo, se puso en medio. ¿Cómo en qué tecla, Mateo? Entre. Entre quiere decir eso. Mateo, perdón ¿Cuál tecla es? Ok, entonces Saquen su libro de Gilberto Duarte En la página 23 En el teclado Página 23, Mateo Página 23, vamos a hacer la página 23 Del libro de Gilberto Duarte Entonces la página 23 ¿Ya la pusieron? Lo más importante, fecha corta Daría va a cerrar la puerta, por favor Fecha corta Mis, abrí el libro Y me apareció la La 23 La de 23 Mis, mira esta especie De hojas Hojas de pluma De aves, mira Página 23, mira que bonita Que bonito color, ok Ahí tenemos, pongan atención Ahí tenemos cinco imágenes Tenemos una porrista ¿Ya vieron a la porrista? A la niña porrista Tenemos a un perrito Tenemos una vaca Una pelota Y una tortuga En las líneas de abajo Tenemos que poner la palabra Adelante Atrás O la palabra Entre A ver El perro está ¿Qué palabra va ahí? Adelante de la porrista Y la vaca Adelante la porrista Y la vaca Entre la porrista Y la vaca ¿Cómo está el perro? Entre Y yo lo termino A otra clase Y yo lo termino A otra clase El perro está Entre la porrista Y la vaca Entre quiere decir Pues como en medio O sea, en medio De esas dos personas En medio de la vaquita Y en medio Entre La porrista La segunda dice La porrista está Del perro ¿Dónde está la porrista? Hola, mis Atrás Perfecto Atrás del perro Página Página 23 La porrista está Atrás del perro Porque si se dan cuenta El perro le está Dando la espalda A la porrista Entonces quiere decir Que está Atrás del perro Fíjense Cómo está acomodado El perro Está atrás del perro Oigan La pelota Está entre la ¿Qué? Entre Entre la vaca Y la tortuga La pelota Está entre la vaca Y la tortuga La pelota Está entre la vaca Y la tortuga Número cuatro El perro Está El perro El perro El perro Adelante Adelante De la porrista Si se dan cuenta El perro Está delante De la porrista El perro Está delante De la porrista La otra La otra dice así Hay una línea La tortuga está A ver A ver La tortuga ¿Tiene algo Adelante? No Entonces ¿Qué está ¿Qué tiene la tortuga A un lado? La pelota Esa es la pelota La pelota Atrás Atrás de la pelota Está qué La vaca La vaca Digo perdón Atrás de la tortuga Atrás de la tortuga Está la Pelota Y ahora dice La vaca Está El perro Y la pelota ¿Qué está La vaca? ¿Dónde está La vaca? El perro Y la pelota Miren la imagen La vaca Está qué Dice el perro Y la pelota A los lados Tiene al perro De un lado Tiene al perro Y del otro lado Tiene la pelota Entonces Quiere decir Que está qué Entre 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 Perfecto La vaca Está entre Sebastián Lo dije La vaca Está entre El perro Y la pelota Perfecto Dos minutos Para quitar La pantalla Yo ya Mis La número Cinco Atrás Ya puse Yo quise Yo quise Que hagamos Algo De Algo De Pues De pintar Para que Ya tengas Todo Listo Guarda Guarda Tu Ahorita Podemos Almar Ahorita 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 Ahorita